Continuamos y de luego vamos a referirnos a los cambios que hizo el presidente en su gabinete sobre todo porque involucra a los dos únicos mexiquenses, verdaderos mexiquenses que estaban ahí con él en su administración, el caso de Emilio Choyfe Chemor y de Juan José Guerra Búz Emilio Choyfe fue por la cuestión de la enfermedad y el caso de Guerra Búz la verdad es que su desempeño, los resultados que arrojó fueron muy discretos en el tema descomunal de los daños ambientales Sí, porque incluso en el tema de educación de Choyfe pues siempre se ha esperado mucho es un hombre bastante capaz, un hombre muy inteligente por supuesto y también aquí lo que se ha comentado de manera extraoficial pues es que pese a que él por supuesto impulsó la reforma educativa que venía muy fuerte hubo quienes como Luis Miranda habrían operado pues de manera política de forma que finalmente lo que tendrían que lograr digamos con esa reforma pues estaba cayendo a través de negociaciones por las presiones también que estaban ejerciendo los maestros y finalmente bueno pues salen dos mexiquenses como tú mencionas ninguno de los dos realmente tuvo el desempeño que se habría esperado de ellos Yo creo que también hay que ser notar aquí algo en el sentido de que no creo yo personalmente que vaya a mejorar el desempeño de la administración del presidente Peña con estos cambios y rotaciones salvo un elemento valioso que es el gobernador de Querétaro pero no fue a donde debía ir, debía ir a la Secretaría de Desarrollo Económico porque su estado lo impulsó mucho en la economía, fue eficaz, impulsor y promotor de la economía de Querétaro Querétaro está arriba, lleva como 12% de aumento este año en su crecimiento del Producto Interno Bruto por lo otro yo creo que también fortaleció mucho al interior del gabinete a Luis Videgaray es decir el MIT, Juan Antonio MIT, que llegó a Cedesol es gente de él también es gente de él desde luego, Virgilio Andrade ya era gente de él claro entonces pues si se, si se, si se, Aurelio Núñez no se diga lo tenía desde aquí y él se fortaleció mucho al interior en cambio se debilitó Osirio Echón porque le quitaron a que era su maestro, a Murillo Karan que estaba en una dependencia y también a su aliado y amigo Enrique Martínez Martín quedó aislado en el gabinete en ese sentido si, habrá que ver, evidentemente que aquí también pues lo que hace falta es un cambio, un viraje, pero bueno en la política, en la forma en que se está llevando a cabo el gobierno no tanto en los personajes sin duda que están al frente aunque hay algunos que a veces son insostenibles ¿no? y que se tienen que mover y a veces esos insostenibles pues son los que siempre están ahí y que se mantienen pero bueno, lo deseable aquí, por supuesto porque nadie puede desear que a Enrique Peña le vaya mal porque es como desear que le vaya mal a México hay que esperar que realmente mejore, que realmente haga algo bueno para que su gobierno sea realmente eficiente, eficaz que combata la corrupción, por supuesto y bueno, pues que a todos nos puede ir mejor que haya mayor desarrollo, empleo, crecimiento, que es lo que se requiere yo creo que también otro nombramiento que me pareció desacertado es el caso de Claudia Ruiz Macié en la Secretaría de Reuniones Exteriores una dependencia estratégica en su trato de México con el mundo y yo no le veo tamaño, dimensión, capacidad para lidiar por ejemplo frente a Estados Unidos, frente a China, frente a la India frente a todos esos grandes intereses que se mueven globalizados en la economía, en lo social, en lo político, en lo geopolítico incluso entonces pues esperamos que nos equivoquemos pues habrá que ver, hay gente muy capaz que sale hay gente que no es muy capaz que se mantiene y ojalá que pueda no irnos tan mal también y evidentemente pues también que creo que Luis Videgaray que es el que se habla, que es el más poderoso por supuesto de este gabinete también realmente analice lo que se está haciendo en materia económica en el país porque él hablaba, criticaba mucho también al PAN y lo que está pasando con nuestro país también es un desastre se ve una mejora, el PAN incluso los ha criticado también de que la política que ellos llevaban a cabo y que era precavida, que estaban tratando de ir adelante que pues el PRI llegó a cambiar todo y finalmente aquí lo que le impacta a los ciudadanos porque ellos pueden hablar muchísimo de macroeconomía y de que están haciendo y que el dólar y demás lo que le impacta a los mexicanos es el bolsillo es la falta de empleo por supuesto es el aumento en los precios y bueno pues no hemos visto ninguna mejora real sobre todo cuando se ha hablado mucho que la economía mexicana estaba blindada frente a los factores externos, se veía que no así es y ahí está la caída y que continúa también del precio del petróleo y de luego estamos viendo también la cuestión de las leyes que se piden en el Congreso local generalmente muy buenas leyes, muchas además pero a veces no se ve, no se aplica Sí, hay esta legislatura que está por concluir porque se va, el viernes terminan los diputados que están en su momento dejarán de serlo y entra la nueva legislatura a partir del sábado 5 de septiembre pues se han aprobado muchísimas buenas leyes más de 41 leyes, casi mil reformas en diferente materia, penal, civil, mercantil, administrativa y la verdad es que hay buenas cosas que se han hecho pero los mismos diputados han admitido que lamentablemente pues se quedan en letra muerta que no se están llevando a la práctica y esto es muy lamentable porque hay leyes como la ley de combate a la trata de personas por ejemplo la ley del agua hay leyes que si se estuvieran cumpliendo el mismo código de la biodiversidad que nosotros hemos señalado reiteradamente que si eso se hubiera aplicado desde hace 8 o 9 años que ya está en vigor pues estaríamos mejor, ¿no? ahora hay una ley de cambio climático también que aprobó esta legislatura y que está en letra muerta que no se está aplicando a todo lo que viene ahí ni siquiera hay sanciones para quien contamine que es una de las máximas que traen estas normas y de luego precisamente en este tema del cambio climático de la depredación del capital natural del país y del estado un grupo de especialistas de la UAE dijeron que sigue pues la pérdida de los bosques que sigue deteriorándose el ambiente y que además el estado de México pero el país en su conjunto representa el quinto país con más alta tasa de deforestación en el mundo y que contribuye al cambio climático negativo desde luego está entre los 20 que más contribuyen es una situación delicada sí, bastante complicada la verdad es que el hecho de que la universidad lo señale que tiene gente por supuesto muy seria es grave tiene que encender nuestra atención llamarla en torno a que pues el cambio climático es una realidad que vivimos, que la estamos viendo como la vimos este domingo con esa granizada atípica que dejó inundaciones que dejó personas muertas en el Valle de México y que lamentablemente si seguimos dañando al planeta pues vamos a acabar con él y no podemos esperar ni decir que el clima está loco si seguimos contaminando si seguimos acabando con los árboles si la mayoría de las naciones no están dispuestas a disminuir también sus contaminantes que están generando sí, desde luego dos personas murieron en Coacán así es, murieron otra en Ecatepec al parecer entonces unas granizadas tremendas unas inundaciones terribles son manifestaciones ya pues del cambio climático así es, que no tendría que haber quizá ya este tipo de lluvias porque pues finalmente también llueve demasiado se desborda la capacidad que tienen pues el drenaje para lo que están hechas las ciudades y pues aquí vemos las consecuencias todo esto lo tenemos que ver desde el punto de vista también ambiental no solamente de infraestructura que por supuesto que también se tendría que trabajar en esto pero de cuidar la naturaleza cuidar el planeta cuidar el agua cuidar los árboles y bueno, pues es que si no cuidamos nuestro planeta no nos estamos cuidando a nosotros mismos vamos a otro corte y regresamos gracias gracias Gracias.